La semana pasada hablamos de una pareja de suizos que fue a Disney y decidió consumir el SD justo antes de entrar Y desató con eso una cadena de eventos por los que terminamos llamándolos boludos de viaje El asunto es, recibí muchísimas historias de boludos de viaje, somos más boludos de lo que creemos por un lado Y por otro lado recibí un montón de mensajes de gente encariñada con los boludos Queremos más boludos, me hicieron acordar a una ex y todo, mira lo que te digo Lo que quiero decir es, tenemos miles de boludos más así que esta vez vamos a hacer un compilado de boludos 10 boludos y boludas de viaje con sus respectivas historias Y arrancamos con una turista en California Esto es Los Ángeles Museo, una instalación con varias esculturas en columnas, una al lado de la otra Y esta mujer tiene la maravillosa idea de decir, me quiero sacar una selfie Una selfie que de por si se ve inútil, parada de una columna con algo chiquitito adelante Pero bueno, ella la quería, no hay problema, la sacamos El problema es que en medio del frenesí de la selfie, ella trastabilla, empieza a caer lentamente Viste que cuando caes de una manera ridícula, empiezas a caer lento Para vos el tiempo pasa más lento, pero lo demás te ven caer como lento Así vamos diciendo, uy mirá que boludo Empuja una de las columnas y las demás empiezan a caer en dominó El resultado es, aniquilador, 200 mil dólares en daño Según lo que me dijeron ustedes, ella sería una gonorrea Medio fuerte Para mí sería una boluda Pero van las dos Siguiendo en la categoría selfies que valen más que tu vida Tenemos a una señora de 47 años Y acá perdón si hay personas de 40 y pico que les parece mal que le diga señora Para mí ya está, es una señora, no sé si no cuando arranca lo de señor Una piba de 47 años que estaba de viaje por Tailandia Ve a un cocodrilo, sí Cocodrilo, imaginate, cocodrilo, lo ves ahí Y en vez de hacer lo que haríamos todo, que debería ser a la mierda Y salgo corriendo disparado para el otro lado Ella decidió que era un buen momento para sacarse una selfie, sí Porque después de todo, ¿quién no quiere tener una selfie posando al lado de una criatura salvaje? El que no quería era el cocodrilo Que seguramente hinchaba las pelotas En general, como sindicato de cocodrilo debía estar hinchada las pelotas del ser humano No opinó que era un buen momento para una selfie Así que salió disparado y le mordió una pierna Ella sería en gran parte de Latinoamérica una carenalga Obviamente, gran insulto Mi duda ahora es, ¿habrá llegado a sacarse la selfie? Me queda como dice Y acá se desprende un dato maravilloso Que es que el último año se murió más gente por accidente sacándose selfies Que por tiburones Maravilloso Otro genio de las decisiones Ponete vos en la situación, te estás por ir de viaje, sí Y tenés un perfume No sabés de cuánto es No dice por ningún lado el tamaño Decís Este fraquito de perfume ¿Será como para llevarlo arriba? ¿Será como para llevarlo en la valija despachada? ¿Podré llevarlo despachado? O el alicate para las uñas, ponele Es un objeto cortante Está bien que lo lleven en la valija No me dirán algo ¿No será medio arriesgado llevar uno? ¿Sí? Y ahora trasladamos a Un señor en el aeropuerto de Baltimore Queda detenido Porque despachó la valija con un lanzamisiles adentro ¿Sí? Un lanzamisiles que yo me lo imagino por lo menos de este tamaño Porque tiene que tirar un misil No sé ni cómo medirlo Y este tipo Lo dijo Lo lleva una valija ¿Qué problema puede haber? El hombre Obviamente de Texas Dijo que era militar Y que Nada más quería llevarse un souvenir de Kuwait A su casa Hay gente que compra un lobo marino Ahí en Mar del Plata No, no es necesario Digo, lanza misiles Pero bueno A este le vamos a poner Cerote Según las recomendaciones de nuestro público Boludo Otro tema completamente aparte Que merece una investigación más profunda Que la voy a hacer Hay una tradición que tienen los chinos De tirar monedas en los motores de los aviones Ellos dicen que para que les traiga buena suerte Durante el vuelo Es como que Oran O rezan No sé cómo será Y tiran monedas a la turbina del avión Como para que eso les dé buena suerte Y yo sé que suena estúpido Y es estúpido ¿Sí? Y no es estúpido Por una cuestión de lo supersticioso Quiero decir Cada uno duerme en el vuelo tranquilo Como puede Algunos toman pastillas Algunos rezan Algunos dicen Oh, algunos Tiran monedas Ahí está el problema Digamos Nos está saboteando el motor del avión Básicamente Y aparte el quilombo Es que no paran de tener problemas Por eso ¿Me entendés? O sea Si vos buscas Coins China Passenger O Coins Plane Airline O Coins ¿Se entendió? Si vos buscas eso En la primera página de Google Te aparecen noticias Pero ya En la primera página Que me aparece a mí Tengo Vuelos retrasados Por varias horas En algunos casos Hasta tienen que desarmar la turbina Para ver qué tiraron Y cómo sacarlo Multa Hay uno con multa De 13.000 libras Le tiene que pagar a la aerolínea Por tirar una moneda Mucha gente arrestada Dice acá Peligrosos lanzadores de monedas Siguen siendo un problema Para las aerolíneas chinas ¿Me entendés? O sea Es todo un quilombo Y ellos dicen Pero da buena suerte Pique No, no Literalmente no O sea No sé cuál será la conexión Que hacen Porque diciendo Claro, tiro Posponen el vuelo Está bien No había que viajar Era mala suerte viajar En ese momento No Tiraste una moneda Nos está rompiendo el avión Por eso no podemos viajar No es mala suerte Pero bueno Otro boludo grandote Con una noticia chiquita Un papá queriendo mostrarle a su hijo En Disney Que una atracción de Tarzán Era segura Para que no tenga miedo De la criatura En vez de decirle Che, es Disney No se le suele morir gente Quedate tranquilo Lo que dice es ¿Ves este puente de acá? Mirá como me pongo a saltar Se pone a saltar el tipo En el puente Obviamente El puente no estaba preparado Para un adulto saltando Se rompe Inhabilita la atracción El resto del día Se acabó O sea Pedagogía Menos 10 días Otra que seguro A vos también te pasó Te agarra calorcito Cuando subís al avión ¿No te pasó? Te agarra calor Entre que todo se sube Ni que se yo Decís Hasta que pendan el aire ¿Qué hago? ¿No? Algunos se apuntan el cosito Para que les tire Otros se sacan el buzo A esta señora Le pasa lo mismo ¿Sí? Calor Sentan en el avión Esperando que suban todos Uy no puede ser No que se yo Prendan el aire Prendan el aire Dice ya está Abro la puerta de emergencia Y salgo a dar una vueltita Por el ala Como para tomar aire Y acá decís Milton te embaucaron Te dieron una fake news Por real No señor Tengo video de la mujer Caminando sobre el ala Y todo Ahí va Otra en la categoría Puertas de emergencia Tengo una señora Que por suerte Mientras el avión Todavía estaba parado en la pista Se confunde la puerta del baño Con la puerta de emergencia Puede pasar Te estás cagando Muy apresuradamente Vas a la puerta ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Te abrís Y de golpe El aeropuerto Pero la puta Obviamente tuvieron que evacuar El vuelo completo La señora Le querían cagar a patada Yo espero que haya podido Ir al baño Igual Tipo bueno Vaya al baño señora Y nos bajamos todos Después volvemos a subir No hay problema Y de paso sirve para ventilar Por la duda Otra categoría Señoras en aviones Seguimos Tengo a una De Florida También claro Porque cuando uno es locos De Texas o de Florida De ahí no sale Una que subió a un vuelo Con su Atención a esto Ardilla de soporte emocional Claramente no solo es raro Tener una ardilla Como soporte emocional Sino que Por lo visto A la hora de subir un avión Está mal También Así que La echaron del vuelo Y para rematarla encima La tuvieron que sacar En silla de ruedas Gritándole Fuck you Y haciéndole señas A todos los demás pasajeros Porque estaba enojada Ella con los demás pasajeros Nunca lo sabremos Pero así sucedió Y eso no es todo Porque tengo una subcategoría De la categoría anterior Que es Señoras en aviones Con animales raros De soporte emocional Ahí tengo A esta señora Con un canguro De mascota De soporte emocional Se sube al avión Mirá como Lo abraza Como con un Mirá como Mira la azafata Y la azafata Nos mira a nosotros Y me dice Sí, sí Este es normal Sí, sí Este es mi laburo La levanta como un bebé Básicamente Lo llevó todo el vuelo ahí Maravilloso O si no Tengo también Esta otra Con un pony Y esto Me hace un poco de ruido Porque tenés un pony ahí Aparte mirá El pony tiene el chalequito De servicio Me gusta esto Pero no puedo no imaginármelo Cagando arriba del vuelo ¿Me entendés? Y qué hacemos Si el caballito Se caga ahí en el vuelo Pleno vuelo En medio del pasillo Pum ¿Qué hacen? Toda gente muy hermosa Como habrán podido ver Más señoras Ahora con criaturas Una mamá Que tuvo la brillante idea De poner a su hijo Dentro de un sarcófago De 800 años Para sacar una foto Cagarnos de risa un rato Ponete mirá Hacé así Qué bueno Qué sé yo Claro Obviamente El sarcófago se rompe ¿Sí? Y frente a esto La madre Se le abre una disyuntiva Dice Yo puedo enseñarle a mi hijo Lo que es hacerse responsable De las consecuencias De sus propios actos ¿Sí? La madre decide Desaprovechar Esa oportunidad Y la decisión familiar Es Nos hacemos los boludos Y si pasa pasa El tema es No pasó La seguridad Había visto Todo esto por las cámaras Lo fueron a detener Y les cobraron una multa Que tuvieron que pagarle al museo El famoso impuesto al boludo Le diríamos acá en Argentina Por lo menos Pero ojo porque esto No es solo para señoras ¿Sí? Señores también Que tienen lo suyo Situación Vamos a cerrar los ojos Todos en esto Estamos todos en un vuelo Que sale De Las Vegas Acabamos de salir de Las Vegas ¿Sí? Estamos volando ya en el aire Imaginate que estamos volando Ya en plena pandemia Esto es El sueño Estamos volando Recién venimos de la vea De una semanita de juego Fiesta Party Puli Qué sé yo Nos estamos yendo a Hawái O sea Una semanita Diez días de playa Diez días quien pudiera Una semanita de playa En Hawái Tirado Tomando un cozo de coco Que es horrible Pero como estamos ahí Lo tomamos igual Y un hombre De 66 años Sabemos por el dato Le agarra frío Y pide una mantita ¿Sí? A la señora le agarro calor Como son los adultos Con el clima Pero está bien El cuerpo pide cosas Aquí pedí una mantita No hay problema Le dice la azafata Son 12 dólares ¿Sí? Y claro Uno puede haberse pagado Un viaje a Las Vegas Un vuelo a Hawái Y una semanita en Hawái Pero cuando sos rata Sos rata No importa la plata que tenés Sos rata de corazón Entonces Obviamente a este hombre 12 dólares Le pareció muchísimo dinero Por ahí a nosotros también Nos parecía mucho dinero Pero quizás nosotros Responderíamos con un humilde Epa ¿Qué rompimos? Un chistecito Que se rían de al lado No, no Tené La dejá No, qué sé yo Este hombre decidió Ir un paso más allá Eso lo hace boludo El tipo empieza Una cadena de quejas ¿Sí? Pedidos de hablar Con diferentes gerentes De la agro línea Llamadas A tierra Si no entendí mal Porque está en inglés Insultos A todo el que se le cruce Por delante Y todo esto termina Con el vuelo Desviándose a Los Ángeles Para bajarlo a él Nada más Tipo Mira no te podemos Meter un paracaídas Y tirarte Así que vamos a bajar acá Te vas a bajar Te abrigas con lo que se te cante El objeto Pero acá No volás más O sea Repito para que Claro Estamos todos yendo a Hawái Medio en esta Todo el collarcito de flores Todo el quilombo Y uno salta No Una matita de 12 dólares Es inadmisible Sáquenme de acá O sea Todo este quilombo Recordemos Es por una matita Por 12 dólares Era mucho más fácil Tragarse el orgullo Y cagarse de frío Pero el tipo Nada Necesitaba expresarse Por eso Tip para cerrar Yo siempre recomiendo Viajar de pantalón largo Cómodo Y un bolsito más Por la duda Y a lo sumo Si te agarra calor Si es como la señora Salís a dar una vuelta Por el ala Y se acaba Pero bueno Esto fue todo por hoy Nos vamos a ver de nuevo La semana que viene Mi nombre es M. Vieira Esto que estás viendo aquí Es in tripper Y esta fue nuestra lista De 10 boludos y boludas de viaje O como a ustedes les gusta decir Gonorreas Stronzos Karenalgas Gargajos Cerotes Carepichas Hueones A hueonao Pecueco Lamparoso Y etcétera Un largo etcétera Preocupante etcétera Les diría Nos vemos la semana que viene